Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad No te volveré a perder, ser tuya hasta el final Reproché con rabia mi corazón cuando te marchaste Allá en el colegio yo fui esa niña que tú besaste Apasionadamente me robaste la inocencia Quise disfrazarme pensando que todo fue ilusión Como lo que anduve por encontrar a tu sucesor Sin un rumbo fijo Fui presa fácil de otros cariños Valiéndose de mi tristeza Pero fue imposible encontrar tu calor Me marcaste con tus sueños La verdad no me arrepiento ¿Qué me tienes que decir? Te diré mi amor me llevé este cargo aquí en la conciencia A otro lugar me tuve que ir Por temor a herirte Y que no sufrieras Mejor calle También me sentí feliz Es puro amor Mi escudo fueron tus tequeros Ahora no lleno tu espacio Soportar estar sin tefugro el tormento Trabajando estuve para darte vida La casita de tus ensueños Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad No te volveré a perder Seré tuyo hasta el final Y que no pasé a vivir, amor, de la infancia No te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad No te volveré a perder Seré tuyo hasta el final Y que no pasé a vivir, amor, de la infancia No te volveré a perder Seré tuya hasta el final Hasta el final Hasta el final Empezaron ya su canto Y que no pasé a vivir, amor, una eternidad No te volveré a perder Seré tuya hasta el final Y que no pasé a vivir, amor, de la infancia No te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir, amor, de la infancia Una eternidad no te volveré a perder Seré tuya hasta el final Vamos juntos a vivir, amor, una eternidad No te volveré a perder Seré tuyo hasta el final A comer